Una noche de luna en mi cuello a la boca Perdido en contrapunto, me estimulando la marcha De pronto a un desvilo, se me ha ganado y me grita Pero van a tomar pan a la baile de impan Para lucir, a zapatear, para seguir hasta la luna Entrevenando las malas, que adicto de mala muerte Que se me ha ganado y me grita Para poder, para vender, impan, expirar Murancia, para curtir y enamorar A tu nombre no dejará Que adicto de mala muerte, para ganarse, para dar mal ¡Aquí es el sol! 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 Recuerdos a aquel invierno de colegítame estaba La leña sobre el marcelo su calorcito largaba Y no voy a olvidar mi pena, el gatito cantaba Para sentir, para gozar, para ilusir, para acechar Para insistir, si me olvidar, a ver si el fin se me daba Ya tengo de mala muerte, que chica en la cruz ¡Aquí es el sol! ¡Aquí es el sol! ¡Aquí es el sol!